¡Gracias por ver el video! Ninguna empresa privada, dado que el derecho privado tiene todos los mecanismos para resolver problemas que existen. Es verdad lo que dice el presidente, que hay 2.300 productores que necesitan cobrar sus acreencias respecto a Vicentín. Te quiero aclarar una cosa, ni sé quién es Vicentín. Claro, es que el tema trascendió a Vicentín. No le vendo ni le compro, no, no, no. No le vende granos a Vicentín. ¿Estás de acuerdo conmigo que el tema trascendió a Vicentín? Fue por arriba. A ver, yo lo que a mí un poco me exasperó es, si hay un problema, tiene que haber una solución en el mecanismo normal de las soluciones. En el sector privado, en un crédito, en un concurso, en una quiebra, en una venta a una empresa extranjera o nacional. ¿Cómo puede ser que una empresa como Vicentín, que compra en la pampa húmeda más eficiente del mundo, vende productos que se cobran cash, en dólares al precio? No hay que mandar un vendedor como yo mando un vendedor con las carpetas a convencer a un montón de clientes. No consiga comprador. El problema es el entorno, no es la empresa. ¿Por qué lo definís como un robo? Porque, a ver, primero porque no hay motivos para expropiar. Segundo... ¿Evitar que se le quede una empresa extranjera, como dijo Alberto? Eso es una tontería atómica. Y si la vacuna contra el coronavirus la inventan las empresas extranjeras, ¿qué hacemos? Somos soberanos, es un delirio. Claro, pero es una empresa argentina. Pero no tiene nada que ver, o sea, ese argumento de soberanía aplicó a la economía. Soberanía alimentaria, ¿no? Pero para, 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 por favor. Le vamos tirando argumentos. No, no, es que me ponen mal los argumentos. Son argumentos que cuando lo dicen, quien lo defiende tartamudean, porque son estupidísimos. Soberanía alimentaria es un concepto de la década del 50, del 40, en Europa, después de la guerra, con 40 millones de muertos y la destrucción más absoluta. Argentina nunca tuvo problemas de soberanía alimentaria porque alimenta 10 veces su población. 400 millones de muertos. Tiro siempre, tienen el comunismo, no producen nada. Argentina viene produciendo, o sea, si hay algo que no tiene problema, es la producción de alimentos. Por favor, es una falta de respeto a la inteligencia. Es una falta de respeto. Empresa testigo. Yo te voy tirando los argumentos. Vos estás en eso jodido, pero... No, no, yo te quiero los argumentos. Te quieren encender. No, pero no lo defiende ni hecho el argumento. Empresa testigo, el concepto de empresa testigo, el que lo inventó, que es otro delirio, pero ponele con buena intención, es una empresa testigo para bajar los precios de mercado. YPF es una empresa testigo para que no se bandeen los precios de combustible y YPF ponga un precio... Esto vende afuera. Tiene que ser una empresa testigo para afuera. Esto no es un juicio. Acá no estamos testigos. No te ayuda a regular los precios en darnos. Eso es un delirio. Vende productos afuera que no consumimos local. Cuanto más caro lo venda, mejor. Pero Gustavo... No cuanto más barato lo venda mejor. Es un argumento pavote por todos lados. ¿Por qué están robando una empresa? Y se la van a vender a un amigo. ¿Vos tenés una duda de eso? Sí, la verdad que sí. ¿Tenés dudas de lo que estoy diciendo? Sí, la verdad que sí. No tengo pruebas además para asegurar que están robando una empresa y se la van a dar a un amigo. Está bien. Invitamiento de tres meses. No, bueno, está bien. ¿Vos crees que se lo van a dar a un capitalismo de amigos? Pero obvio. Pero es manual. Pero por favor, lo hicieron en Santa Cruz, lo hicieron en todos lados. Pero aparte, si no, no hay otra excusa. ¿Cuál es la excusa? Que quieren proteger a 2.300 productores es para matarse de risa en la cara. Los violan todos los días a esos 2.300 productores. Le pagan 45 pesos el dólar. Los intendentes no le pasan la Champions ni que les dé su millón de dólares a los pibes. Tienen los cuatreros, tienen la inseguridad rural. Los llenan de permiso para mover una vaca. El pobre productor tiene que poner más documentos que para cruzar el muro de Berlín. Eso ayuda al productor. ¿Querés ayudar al productor? Dale un crédito a Vicentino o dale la guita directamente al productor. No, no. Eso es chamuyo total. Están afanando una empresa. Fenómeno. Yo me molestó que me lo hagan en la cara. ¿Vos decís que más allá de Vicentín, el que invierte en Argentina cuando ve esto qué? Y lo peor es la señal. A mí lo más grave de esto es la señal. Porque primero, Vicentín hoy es una empresa grande, pero durante los primeros 30 años fue una pyme. Ojo, ¿eh? Y muchas pymes de 30 años, no sé si no terminan siendo Vicentín dentro de los 90. ¿Por qué no? Entonces, y la sensación es, me quedo con la empresa. Alberto lo dijo, el presidente, perdón. Lo dijo él, no lo digo yo. Vengo a cumplir el sueño de una senadora. ¿Qué ahora soñás con una empresa y un presidente te expropia? ¿Dónde se vio eso? Vos decís que para las pymes es una mala señal. Para las pymes, para toda la empresa, para las pymes, para los monotributistas, para los autónomos, porque yo no sé dónde va a derivar un autónomo de hoy. Capaz termina siendo Bill Gates en el mañana, si lo dejamos correr. Si le sacamos los 165 impuestos, el tipo puede ser Bill Gates mañana. Ahora, si lo aplastamos con impuestos, regulaciones, seguro que no. Pero, ¿por qué es una mala señal? Porque está diciendo que el Estado, cuando quiere y como quiere, con tres argumentos, bastante pavotes, se te queda con la empresa. Mirá, esto es lo que explicábamos recién. Esto es un empresario argentino. Por supuesto. Es complicado, ¿no? Impuestos. 165. 165 impuestos. En todo el país. Es el país con más impuestos. 100 mecanismos de recaudación forzada, que son las retenciones y percepciones. Todas inconstitucionales. Cualquier unidad tributaria te saca a Guita, como se le canta, en el momento que quiere. Doble indemnización y prohibición de despido. Lo peor que le puede hacer al trabajador es eso. Es la medida más antilaboral de todas. ¿Por qué no contratan? Por supuesto. Si cerra la salida, cerra la entrada. Es una locura. No pasa un análisis. Posible default. Bueno, eso es externo, pero te pega. Y además, ahí agregale que el Estado se comió el sistema bancario. En esta cuarentena, cuando fuimos a los bancos, los bancos decían, flaco, no te conozco. ¿Conozco al Estado? ¿A vos no? ¿Conozco las del Ix? No, conozco la PYME. ¿Cómo me acuerzo a una PYME? ¿Para qué quiero una PYME? Si el Estado me lleva todos los créditos del 80%. O sea, la reputación del Estado afecta a la reputación de la PYME en el mundo. Afecta, pero además se nos come el crédito. Cuando hay default que no le prestan en el mundo del Estado, ve al Estado y le saca el préstamo local. Es lo que viene. Sin crédito productivo, está tachado el crédito. Leyes laborales, lo hablamos siempre. Lo que pasa es que ¿cuándo es el momento para una reforma laboral? Ahora no. Menos. Ahora es el momento. Siempre es el momento. Vos para el desocupado, para el pibe que no estudia ni trabaja, le tenés que hacer una ley laboral tipo Estados Unidos. Sin indemnizaciones, con 10% de impuestos de salario. Para contratar a un pibe. Se asustan todos sin indemnizaciones. ¿Quién se asusta? Y la gente, los trabajadores. ¿No te asusta más el desempleo permanente? Aumentar 10 puntos la pobreza cada década de Argentina, te duela o no, es el fracaso y la vergüenza del siglo XX. Ningún país, agarremos el mapa donde buscábamos las llanuras. Ningún país del mundo aumentó la pobreza. Estructural, 10 puntos cada década. Ojo, lo digo con todo el cariño, soy el más argentino de todos, el más argentino me iguala. Con dolor. Con un dolor. Obvio, obvio. Y esto es hijo de todo esto. Esto no lo hicimos nosotros. No, no, no. Está claro que está ahí. Dispropiación, recesión, inflación. La verdad que el tipo que tiene un mango dice, me voy a Uruguay o me voy a España. A ver, y una cosa, dejame decirte dos cosas. O sea, primero, la guita no es un stock, es un flujo. La guita se genera, la guita no está. A veces decimos, el empresario tiene guita, invierto, no, no, campeón. La plata, si hoy cierro, no trabajo. Porque para la economía privada, no trabajar y trabajar no es lo mismo. Para los políticos es lo mismo. Hacen curso de origami, boludeces. Quédate en casa con una sonrisa así. Claro, vos podés, tenés cinco gambas por mes, todos los 30 entran. A nosotros no entran todos los 30. La guita se genera, es un stock. Por eso cuando se paró la economía, vinieron todos los cheques rechazados y se rompió el comercio. Entonces, porque dejamos de generar plata. Y por otro lado, cuando vos me decías señal, me quedé con algo y permitíme volver un minuto. Yo quiero decirle a mis hijos que estudien, y que sean ingenieros agrónomos, economistas, ingenieros. Porque de esa manera van a ser directores de Vicentín. Ahora, esto me está diciendo que si se meten en la cámpora y son rosqueros políticos, llegan más rápido. Como señal es horrible. ¿Cuánto le calculás de reconstrucción a todo esto? ¿Cuánto le calculás? De reconstrucción, a la post-pandemia. Yo soy muy esperanzado, porque si Argentina hace lo que tiene que hacer, reconstruye obviamente mucho más rápido que cualquier otro país. ¿Eso son meses, años, décadas? Si hacemos lo que hay que hacer, son pocos años. Si seguimos haciendo esto, no reconstruimos nunca. Y los pibes que no estudian y laburan, no tienen ni una, y te lo voy a decir tres veces, ni una oportunidad de conseguir laburo. Porque no hay forma. Ahora, si hacemos lo que hay que hacer, que es una reforma brutal, una eliminación de 160 impuestos mínimo, y dejarse de joder... ¿Y con qué garpas el... Con los cinco impuestos que te quedan, y una base imponible que va a ser 10.000 veces superior. Porque vos te imaginás a un pyme, a un empresario, a un comerciante, a un monotributista, a un carpintero, el día que lo dejen de joder, porque con... ¿Cómo los...? Perdón, no, no, por favor, tranquilo. Por cómo los jodemos, te mantiene este Estado, con 16 ministerios, con todo el rollo de coordinadores, articuladores, de parásitos por todos lados. Te lo mantiene. Imaginate si lo dejás de joder. Imaginate cómo es el escritorio de una pyme o de una empresa que le digan, che, loco, mañana tu contador va a hablar de la empresa, no va a hablar de los vencimientos. 19 vencimientos en 20 días hábiles. No hay un humanoide que soporte eso. Gustavo, gracias, te contuviste bastante. En comparación con el audio, bastante bien. Sí, sí, el audio fue muy privado, perdón. No, no, por favor, gracias por venir. Gracias por la invitación. Gracias por ver el video.